Natalia, además de cantar, ¿sabes también pelar kiwis y maripulas? ¿Sabes maripular un kiwi? Un kiwi. Un kiwi. Un kiwi. ¿Tú sabes lo que es un kiwi? Tú conoces el kiwi, ¿no? Vale. Sí, el aguacate. Bueno, yo soy de las que desayunan aguacate todos los días. ¿Y cómo lo abres? A ver, déjala ya, no dirás nada. ¿Cómo lo abres tú en tu casa? Verás que meto la pata. Bueno, yo como si tuviera en mi casa, ¿no? Sí, sí, tú en tu casa. Y si lo vas cantando ya, Natalia, tú sigues en la casa. No me mandes cantar una canción como la otra vez cuando vine, que me dijiste que fuera relacionada con alcachofa. ¿Y relacionada con aguacate? Tampoco, es que no hay. No hay ninguna canción con aguacate, ¿no? Aguacate, aguacate. Bueno, yo lo abro así. Bueno. Y luego le quito la pepita. Quítala, quítala, dale. Aguacate triste este. A ver, yo vi en la tele y vi... Eso. Pero a mí no me sale. Sí, sí, está ahí fuerte, está ahí fuerte. Ahí, gira, gira. ¡A tope! ¡A tope! ¡Aquí está! ¡Qué guay! Y el otro también. Ah, el otro también, Natalia, venga. Venga, anda. ¿Y aquí estás? Vale, venga. Ahí están los dos, venga. Perfecto. Esto es un plato maravilloso para disfrutar del programa, ¿eh? Del programa cantando y comiendo tortos. Y una botellina sidra. ¿Cómo se llama el programa? ¡Oye, qué pepituca! ¿Cómo se llama el programa? ¿Cómo se llama el programa? ¿Opecino 21? Claro que nos lo dijimos. Ay, cómo estamos, ¿eh? Porque lo sabe todo el mundo. ¿Qué es eso? ¡Ay, madre! Y la pepitina. La pepitina del aguacate. Oye, mejor que más carne, así. ¡Madre, mira este aguacate, qué pepitina! ¡Ay, madre! Bueno, muy bien, venga. Sí, voy a Natalia. Ya, ya te digo yo que... Bueno, Natalia, ahora sacamos el aguacate. Es aguacate baby. Oye, una cosa importante. ¡Guá, bocate que sí, pepita! ¿Qué? Una cosa importante. ¿Aquí me volé? Vale, esta noche arranca el programa Grupo Cayena. ¡Ay, la cayena me encanta! Que hiela mejor que esta. ¿Lo he hecho ahí? Sí, se lo he hecho. La cayena a mí encanta. Y, o sea, que esta noche, pues, sesión doble de botelluca de sidra. Y un grupo muy picante, ¿no? Eso nunca está mal. ¿Con cayena? Con cayena. Con cayena. Este año que, además, tengo una suerte enorme de tener unos musicazos. Claro, es que... Sí, impresionantes. Y unos cantantes que me acompañan en la delantera. ¿Pero cuántos sois? Somos siete. ¿Siete? En el escenario siete, sí. Toma ya. Así que, noche de emociones. Dice María, saluda a Natalia de mi parte, que nos cante algo, por favor, acapella. ¡Mirenchu Bartolomé! ¡Hombre, mirenchu! ¡Mirenchu! ¡Mirenchu, mi hija, cuánto tiempo! Muy bien, ahora. Siga ahí, Natalia. Vamos a echar todo el aguacate. A ver, cántanos algo. Y luego nos cantas una. ¿Qué estilo de música cantáis en cayena? Pues de todo, cumbia, merengue, pasodoble, en la actualidad. A mí la cumbia gusta mucho. Merengue, merengue. Rock, pop, español sobre todo. Tenemos mucho pop, mucho... Y pop español también. Un saludo. ¿Con esos músicos? ¿Para Mirenchu, de quién? De Lucio. ¿Cómo? Lucio, que saluda a Mirenchu y Mirenchu sale de Lucio. ¡Ay, ay, ay! ¡A ti, a ti, a ti, a ti, a ti! Están siempre así. Bueno, mirad, entonces...